Hemos implementado a partir del día de hoy un centro de urgencias que va a atender las 24 horas del día, de lunes a domingo, para dar la atención no solamente a los comerciantes y a los clientes que en un promedio de 40 mil personas vienen y acuden aquí a comprar sus productos de primera necesidad para luego ser distribuidos en todo Lima, sino también para todos los vecinos de Santanita que pueden acceder a este servicio que a partir del día de hoy ponemos a disposición. Es un sueño largamente anhelado por los comerciantes y estibadores que trabajan a diario y desde altas horas de la mañana en el centro de Abastos, será atendido por especialistas de Solidaridad Salud quienes brindarán atención en traumatología, medicina general, dermatología, además de laboratorio, odontología, farmacia y un tópico para emergencias. Por la misma idiosincrasia de las tensiones, los problemas ocio-musculares, esas que se cargan peso, los estibadores, los clientes que se golpean y corren por acá, se les cae un saco de arroz en la pierna. El problema traumatológico es por eso que tenemos aquí los profesionales adecuados y los equipos como el ecógrafo para que vea las partes blandas, rápidamente poder diagnosticar y dar un tratamiento inmediato. Y nuevamente, de ser necesario, mediante la ambulancia que va a ser permanente 24 horas, los podemos transferir para un centro de mayor complejidad. Al nuevo centro de urgencias del Gran Mercado Mayorista de Lima, se puede ingresar desde adentro del mercado ubicado en el distrito de Santanita. La proximidad de nuestra ubicación en el distrito de Santanita abre las puertas para que la población de Santanita pueda acceder a este centro de urgencias. Ya el doctor Llanos, gerente general de SISOL, lo señaló, tendremos nuestra puerta de transeúntes abierta a las 24 horas para que puedan ingresar al recinto del centro de urgencias. Cualquier ciudadano de Lima, del país si es el caso, y de Santanita particularmente. Durante la apertura del nuevo centro de urgencias, músicos invitados por los comerciantes regalaron animados guaylash, entre otros ritmos de la Sierra Central de Huancayo, para agradecer el evento y desearle a este útil centro médico éxitos y larga vida.